A estos niños que tenemos aquí al lado, jóvenes, talentosos de Pasoel Grande, que muchas veces no se les da el reconocimiento necesario en las calles más que en las escuelas y pues bueno, tenemos aquí a nuestro amigo… Alejandro Cerdano Ireneas. ¿En qué año vas? Quinto. ¿Usted? Yo voy en quinto también. Bueno, estos niños se preguntaron a ustedes qué onda, pues estos niños son del Centro Educativo Apatseo y ellos son buenas calificaciones en el examen enlace. ¿Qué es el examen enlace? A ver, platícanos. El examen enlace es un examen que se hace cada año para valorar las capacidades de las escuelas. Muy bien. Oye, ¿y qué materias presentas tú en un examen enlace? Geografía, matemáticas y español. ¿Tú en qué año vas? En quinto. ¿Los dos van en quinto? Sí. ¿En qué escuela van? En el Centro Educativo Apatseo. Eso. Oye, ¿y tú recomiendas que se vengan aquí a estudiar los demás niños? Sí, es muy bueno, tiene muy buenas probabilidades de estudio y es algo disciplinario, así que te dejas lejos de las palabras malas. Eso. Entonces, yo debí de haber venido a esta escuela para no decir tantas groserías. Y bueno, a ver, platícanos. Tú tuviste dos excelencias y uno muy bueno, ¿cómo es? Saqué 729 en la de español, en matemáticas 806 y si hubiera alcanzado las 700 en geografía, hubiera obtenido otro excelente. Ay, ay, ay. ¿Y qué vas a hacer tú cuando seas grande? Pues no sé, tal vez algún ingeniero. ¿Sí? ¿Te gusta la ingeniería? Sí. Muy bien. ¿Y tú, amigo? Grande. ¿Tú qué vas a hacer cuando seas grande? Yo voy a ser un diseñador de juegos. Ah, ok. O sea, de que estudio la computación y dibujo y todo eso. Ah, ok. A ver, platícanos tus calificaciones también. Muy bien. En español saqué 728 buenas preguntas, o sea que las saqué correctas. En matemáticas 760 y en geografía 669. O sea, también dos excelencias y uno muy bueno. Ajá. ¿Quiénes son tus maestros de español? Ah, solamente tengo un maestro. Bueno, ¿quién es? La maestra Eli. Eli. ¿Y de matemáticas? Pues es la misma, solamente tengo… Ah, una misma maestra les da toda la clase. Solamente cambiamos de maestra cuando nos toca inglés y educación física. Ah, órale, muy bien. Oigan, y ustedes entonces recomiendan ampliamente invitar a los demás compañeros a que se vengan aquí, a los demás amigos de Paseo Grande que se vengan a estudiar al Centro Educativo de Paseo. Pues sí, yo sí los recomiendo. ¿Tú por qué se los recomiendas? Porque aquí sí pueden estudiar bien y pueden lograr logros como de nosotros. Aparte, hay área deportiva, ¿no? Para jugar básquetbol, ¿para qué más hay? También hay juegos para que se desarrolle tu imaginación. Sí. Oye, ¿y cómo te trata el maestro Jeffrey? Muy bien. ¿Sí? ¿Es buena gente Jeffrey? Sí. Bueno, pues un saludo a ya nuestro amigo Jeffrey que ya se nos fue. Y pues bueno, aquí están estos muchachitos que son dos excelencias. A ver, préstame el tuyo. Aquí están, a ver si les puedo hacer un close-up. Aquí mira esta parte, tienen dos excelencias y uno bueno. No se está mintiendo. Ahí está uno. Este es el de Alejandro. Y aquí está el otro, que es el de Diego. ¿Sí ves que ahí tienen dos excelencias? Pues bueno. Y esto es en Apaseo lo Grande y esto es en el Centro Educativo Apaseo, que aquí está. Ahorita van a aparecer la dirección abajito. Venga, inscríbase al Centro Educativo Apaseo. Inscriba a sus niños, por supuesto. Y pues bueno, ya sabe, excelente, excelente calidad en los estudios. Tenemos también deportes, como ya lo dicen, es algo disciplinario, pero pues eso forja el futuro de uno. Y no nos hacen decir malas palabras, que ya ve que de repente a uno se le salen. Pero bueno, véngase al Centro Educativo Apaseo y estás en Vivendi TV.